¿Te imaginas cómo sería Miércoles Adams con el estilo de los Simpsons, las Wings, Animal Crossing, Gravity Falls, las Supernenas y Hora de Aventuras? ¡Quédate a verlo! En el vídeo de hoy estaré dibujando en la tableta Huyón Canvas 12, una de las tablets con pantalla más baratas, pero igualmente muy profesional. Podéis ver en más detalle en este vídeo por aquí arriba. Sin más dilación, comenzamos. Voy a empezar con el estilo de las Magical Girls italianas Wings. ¿Os imagináis a Miércoles Adams como una hada? A ver cómo queda. Vais a ver en esta pantallita de arriba una cámara que está grabando la Huyón Canvas 12. En algún momento del vídeo se queda sin batería porque, bueno, soy así de despistada. Creo que lo que define el estilo de Wings son los ojos tan grandes y el pelo. Las Wings siempre tienen el cabello flotando para dar esa sensación de hadas mágicas, aunque en Miércoles es todo lo contrario. Quise mantener igualmente esa expresión sin vida de Miércoles. Aunque no lo parezca, los cuerpos de las Wings son muy expresivos. Nunca están en poses relajadas, siempre tienen los hombros hacia atrás y se les acentúa un montón la espalda. En cuanto a los colores, para que no quedase totalmente negro, he jugado con los violetas y los grises. Así no quedan manchurrotes negros. Quizá de todos los estilos del vídeo, este sea el que más complicación tiene a la hora de colorear. Por el color de la línea, los brillos en el cabello… Como quiere imitar el estilo Magical Girls, que es un género que ha surgido en Japón, supongo que de ahí viene que tenga tantos detalles, como en los animes. El siguiente estilo es hora de aventuras. Es un estilo bastante sencillo de hacer y de colorear. No tiene sombras ni brillos en el color. También son poco expresivos. De hecho, para hacer la expresión de los ojos he optado por hacer medio círculo y creo que queda muy logrado. Y también he añadido pecas, porque me parecía que terminaba de dibujar muy pronto. El siguiente estilo es el de los Simpsons. En realidad, este era el primero que empecé a dibujar, pero como veis no tenía la cámara grabando. De hecho, tuve varios problemillas porque la primera vez no grabé el monitor. Lo volví a grabar y en medio del proceso perdí los vídeos de la cámara. En fin. Me espera una gran carrera como youtuber. Creo que este estilo es uno de los que más me gustan. De hecho, aunque no lo parezca, es uno de los más complicados, porque el estilo de los Simpsons tiene muchas formas de dibujar y definir los personajes. De hecho, en los primeros bocetos, cuando empecé a dibujar, parecía Bart Simpson. Así que tuve que buscar más referencias de personajes para ver cómo estilizaban a los personajes femeninos. Para tener más variedad, podía ponerle el pelo negro, pero preferí dejarlo en marrón y maquillarla un poquito. Así tengo más variedad en los resultados finales. El siguiente estilo es de las supernenas o las chicas superpoderosas en Latinoamérica. Es increíble lo que cambian los nombres de un país a otro. En general, este estilo suele tener formas geométricas más estilizadas. Podría haber utilizado elipsis para hacer la cabeza y no a mano alzada. De hecho, lo veo ahora y no me está gustando demasiado la forma que tiene. Al usar formas tan simples, apenas me he tenido que parar en los detalles de las trenzas, por ejemplo. Parece que tienen coletas y más. En general, trabajando en estos estilos, he visto que simplifican muchísimo, al contrario que en los mangas y animes. No me quiero imaginar el trabajo de los animadores. ¡Gracias! Vamos con Gravity Falls. En este estilo he encontrado un poquito más de elaboración, lo cual agradezco porque me lo paso mejor dibujando. Igual aún sigo sin complicarme para hacer trenzas. Estoy descubriendo bastantes formas de simularlas sin tener que meterme a dibujar un trenzado más realista. Espero que también os ayude vosotros. Y por último, y uno de mis favoritos también, el de Animal Crossing. Ha sido un reto para mí, porque no estoy acostumbrada a dibujar sin línea, y mucho menos a colorear simulando 3D. Me he imaginado por separado cada elemento. La cabeza es una pelota, las trenzas pequeñas, pelotitas más pequeñas, el flequillo un conjunto de cuadrados... Los he ido colocando en diferentes capas, de atrás hacia delante. Para separar entre los objetos he utilizado el color, al mismo tiempo que intentaba darle volumen. Más o menos lo he conseguido. No me quejo para ser la primera vez. Si queréis que haga una segunda parte pero en estilos anime, decidme en comentarios en qué estilos os gustaría ver a miércoles. ¡Suscríbete! 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 No olvides dejar un like y suscribirte, nos vemos.